Muy buenas a todos gente, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo a una nueva guía para el canal. En el día de hoy os traigo la primera guía de armaduras nuevas, de habilidades nuevas del DLC de Outriders Warslayer. Hasta ahora he estado subiendo guías para continuar un poquito en el juego, para poder subir a los siguientes niveles de apocalipsis. Ahora ya venimos al turrón, venimos con las armas, habilidades nuevas, árbol packs. Vamos a ver un poquito de todo y vais a comprobar que esta build que llevo ahora mismo es una auténtica locura en cuanto a daño en área y diversión. Es una barbaridad, mola muchísimo. Vamos a usar el árbol de abajo del piromante, el árbol centrado en el daño de anomalía. Vamos a hacer un montón de daño con habilidades de explosión. No me quiero enrollar mucho porque la verdad es que esta build es una barbaridad. En primer lugar... Estaba bebiendo un poquito de agua, perdonadme. En primer lugar explicaré las habilidades que llevo, luego explicaremos el árbol de clase, los puntos de ascensión y el árbol packs. Armas y armaduras y sus modificadores que son muy importantes. Y haremos una prueba en una expedición conocidísima por todos, planta química. Así que empezamos como siempre. Mirando las habilidades, llevo bomba térmica. Una de mis habilidades favoritas del piromante y con esta build es una auténtica pasada, ya lo vais a ver. Seleccionamos a un enemigo para que sufra quemadura, interrumpirlo y le infligimos 51.714 de daño. Si muere mientras aún sufre por la habilidad, ya sabéis que tiene una especie de iconito de una bombita. El enemigo se eleva así, explote e infringe 445.530 de daño en un amplio radio. Como veis es muchísimo daño. Este creo que es de los daños más bestias que puedes llegar a tener con la bomba térmica. Luego, sobrecalentamiento. Inflinge 13.923 de daño a todos los enemigos en un amplio radio. La verdad es que es súper amplio. Causa interrupción, que eso es muy importante. Y lo demás. Los enemigos que sufren quemadura reciben 179.008 de daño en su lugar. La quemadura se consume, con lo cual podemos hacer muchísimo daño en área si estamos quemando los enemigos cada 2x3. Y ya vais a ver que con esta build, eso está tiradísimo. Tiradísimo. Erupción. Bueno, el poder del volcano en nuestras manos. Es una bestialidad. Crea una erupción volcánica bajo el enemigo seleccionado que inflige 218.787 de daño al objetivo y a todos los enemigos dentro de un pequeño radio a su alrededor. La erupción escupelaba, infligiendo daño constante a los enemigos en un área pequeña. Vais a ver que tenemos muchísima más reutilización que lo que aparece ahí. Y eso se debe al árbol packs y sobre todo a las armaduras que llevamos. Es una auténtica pasada esta build. Venimos al árbol de clase. Evidentemente llevamos la rama de tempestad, es la que nos interesa con esta armadura. Y vamos a potenciarnos archimagia. El poder de anomalía nos aumenta un 10%. Luego un mundo en llama. Reduce el tiempo de recarga de las habilidades de explosión. En este caso llevamos las 3. Bomba térmica, sobrecalentamiento y erupción. O sea que vamos a reducir todos nuestros tiempos de recarga un 15%. Aumenta el daño de las habilidades un 8% contra los enemigos marcados. Esto es muy importante en dos sentidos, de hecho. Para curarnos, recordad que el piromante se cura matando enemigos afectados por sus habilidades. Que eso es como cuando están marcados con una calaverita. Y luego con acumulación de marca nos garantizamos más daño contra esos enemigos. Así que va a ser daño de gratis y nos vamos a curar más. Más poder de anomalía, un 10% más. Bajamos. Muy importante. Al activar las habilidades de explosión el daño de armas aumenta un 35% durante 10 segundos. Si veis, esto tampoco lo vamos a usar. Sí, creedme. Podemos estar disparando y hacer un daño de armas ridículo con esta build. No es la mejor forma. Hay puntos en los que lo podéis invertir si queréis. Pero mi recomendación es este. Podéis sustituir con fuego y fusiles por polluelo de fénix. Pero a mí tampoco me interesa, la verdad. Es una configuración. Prefiero tener este daño adicional. Pero si queréis podéis considerar poneros fuego de fénix para poder reviviros una vez. Lo que vosotros veáis. Don. Aumenta el daño de armas y el poder de anomalía un 5%. Pues mira, es un 5% adicional de poder de anomalía de gratis. Y luego evidentemente fuego desbocado. Reduce el tiempo de recarga de las habilidades un 10%. De todas las habilidades en general. De los mejores perks de recarga del juego siempre lo digo. Porque es que es el mejor. Es todas las habilidades. En este caso es un 10%. Ya es un 25% de reducción de tiempo de recarga. Está muy bien. Más daño contra enemigos marcados. Un 8. Con lo cual ya tenemos un 16 en total. Más poder de anomalía. El efecto de estado de quemadura inflige un 20% más de daño a los enemigos. Esto está muy bien. Sobre todo si dejamos que la quemadura aplique su efecto elemental dañino. En vez de consumirla con el sobrecalentamiento. Bueno, es por poner un punto realmente. Más un 5% de daño de armas y poder de anomalía. Con lo cual vamos a sumar daño de armas. Parece que no, ¿eh? Archimagia es más poder de anomalía. Un 10%. Evidentemente esto es fundamental. Al activar habilidades de explosión aumenta el poder de anomalía un 12% durante 10 segundos. Tenemos dos de cada habilidad. O sea, dos bombas térmicas. Dos sobrecalentamientos y dos erupciones. Con lo cual nos podemos aumentar el poder de anomalía. Una auténtica barbaridad. Y son 10 segundos. Parece poco, pero con el poco tiempo de reutilización que tenemos lo vamos a flipar. Aumenta la resistencia un 20%. Esto es fundamental para salir vivo con un piromante. Ya sabéis que es el personaje más blandito. Y la resistencia influye en que los ataques de anomalía de los enemigos nos hagan un 20% menos de daño. Eso está muy bien. Este concepto que acabo de explicar vendrá detallado y explicado más en profundidad en un vídeo que os dejaré en la descripción. Así que echadle un ojo porque hay cosas importantes en la descripción. Más poder de anomalía. Aquí si quisierais podíais sustituirlo de Confuego y Anomalía por Polluelo de Ferenx. Que es después de perder toda la salud podrás volver al campo de batalla con un 50% de salud máxima. Bueno, pues es lo que veáis. Conflagración es una habilidad muy interesante porque aumenta la penetración de resistencia un 15%. Esto nos va a garantizar que las inmunidades de los enemigos de élite las vamos a quitar mucho más rápido. Un 15% es muy poco. Luego, al matar a un enemigo marcado recuperas un 12% extra de la salud máxima. Con lo cual ya nos vamos a curar mucho más de lo que nos curaríamos de forma normal. Evidentemente, aumentar el daño que uso de los enemigos de élite un 10% es fundamental para hacer daño a los enemigos más por culeros del juego. Menos tiempo de reutilización. Esto es muy, muy importante para las habilidades de explosión. Todas las que llevamos igualmente. Y tumba en llamas, pues es una habilidad que yo llevaría siempre. Aumenta el daño base de las habilidades de explosión un 30%. Pues son todas nuestras habilidades de explosión. En el árbol packs, evidentemente hemos tirado por piromanía, pero una versión distinta, la que llevaba con mi anterior piromante, con el que grabé el directo del domingo pasado. Pues ahora llevamos la rama de abajo, porque es mucho mejor. Punto de fusión, lo que nos hace es aumentar la penetración de resistencia un 15% al tener más de un 80% de salud y un 30% al tener menos de un 40%. Vamos a hacer muchísimo más daño por estar al 80% de salud, teniendo en cuenta que tenemos un 30% y luego un 40% si bajamos, vamos, un 15% si tenemos un 80% y un 30% si tenemos menos de un 40%. Si tenemos menos de un 40% estamos prácticamente muertos con un piromante. Pero la del 15% esa es gratis. Luego explosión maestra, esto es una bestialidad. El daño de las habilidades de explosión aumenta un 100% tu penetración de resistencia. Esto es una locura. Hacemos que a los enemigos se les quiten las inmunidades tirando virutas. Están todo el rato con los efectos elementales cancelados. Convección, esta es la habilidad que está más rota de todo el juego, ya os lo digo yo. Reduce el tiempo de recarga de todas las habilidades en 4 segundos cuando todas las habilidades se están recargando. Tiempo de recarga cada 3 segundos. Esto está rotísimo, porque va a implicar que cada vez que tengamos 0 habilidades, pum, se va a rellenar un poquito la barra solo automáticamente. Ya lo vais a ver en el vídeo, es bestial. Luego, deflagración, tu poder de anomalía aumenta un 30% por cada habilidad que se esté recargando. Parece que no, pero se nota un montón este aumento, la verdad. Deflagración se aplica muchísimas veces. Y luego ya, la locura. Al activar habilidades de explosión, aumenta un 25% el daño de la siguiente habilidad de explosión. La bonificación se acumula hasta 3 veces, luego se empieza de nuevo. Esto significa que yo tiro 2 bombas térmicas, tengo ya un 50% de daño con la siguiente habilidad que use, que probablemente sea el sobrecalentamiento. Y luego puedo tirar 2, 2, ¿cómo se llama esto? Otro sobrecalentamiento, porque como tengo 2, puedo tirar otro. Y 2 erupciones y las siguientes bombas térmicas van a aniquilar a lo que haya. Es bestial. En cuanto a los puntos de ascensión, me he orientado sobre todo en daño de anomalía. Es el mejor. Poder de anomalía nos va a garantizar hacer muchísimo daño con las habilidades de anomalía. Eso va a ser fundamental tenerlo claro. Luego, poder de estado nos garantiza hacer más daño con la quemadura. Y además que esté más tiempo haciéndose daño, eso es fundamental. Y luego, daño de anomalía es daño con las habilidades de armas que tienen efectos de anomalía. Que ya ahora vais a ver cuáles son. Hablando de eso, vamos al inventario. Como veis, tengo una armadura bastante guapa, la verdad. Pero no vengo a explicaros eso. Vengo a explicar el arma que llevo. Ocaso. Probablemente el mejor subfusil del juego por su habilidad de rango 3. Es una auténtica barbaridad esta habilidad. Porque tiene tormenta abrasadora. Tormenta abrasadora os sonará el efecto. Si habéis jugado al Gears of Wars, esto es un martillo del alba, ¿vale? Si habéis jugado, os va a sonar. Es un rayo del cielo, que lo estáis viendo ahí en la descripción. Los disparos acertados invocan una tormenta de fuego guiada. Que es que es bestial. Es un puto rayo. Es que es un martillo del alba del tirón. Que inflige 840.160 de daño. Que es una brutalidad. Y aplica quemadura a los enemigos dentro de su radio durante 8 segundos. El radio de la tormenta aumenta con cada disparo acertado contra el objetivo afectado. Esto es criminal. Si vais dándole disparos, imaginaos una madre de la prole o algún enemigo tocho. Se va haciendo cada vez más, 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 más grande, más grande, más grande. Es brutal. Y encima lo podéis guiar. O sea, vosotros imaginaros que tenéis un rayo de fuego. Matáis a un enemigo, le cae encima el rayo y luego disparáis al de al lado. Y sigue viajando. Va viajando por el mapa. Ya lo vais a ver. Es bestial. Augurio es de los mejores perks del nuevo DLC. Lo sigo diciendo. Es una bestialidad este perk. Porque lo que hace es que los disparos arrojan un proyectil de anomalía que perfora coberturas e inflige hemorragia. Con lo cual ya es otro efecto elemental más. Por eso tengo subido poder de estado. Porque también aumenta el daño de hemorragia de Augurio. Le causa 267.663 de daño y aumenta el daño que sufro un 10% durante 3 segundos. Esto básicamente es instamatar a cualquier enemigo que no sea un enemigo de élite de los tochos. Y luego como perk apocalíptico, no muy bueno, pero oye, con la build que llevo no me viene ni tan mal. Balas abrasadoras. Los disparos infligen quemadura a los enemigos cada 8 segundos. No la vamos a aprovechar mucho, pero oye, ahí está. De escopeta legendaria tengo la Anemoi también apocalíptica. Que me ha tocado con vientos quejumbrosos. Que re vientos quejumbrosos mete unas hostias ahora que da puto miedo. Porque fijaros la hostia que mete. Recargar, que era una fuerte explosión a tu alrededor. Que inflige 887.562 de daño a los enemigos dentro de un radio de 8 metros. Esto es muchísimo daño. Y luego le he puesto yo también explosión de radiación por si acaso faltaba daño con recargas. Recargar, que era una pequeña explosión que inflige vulnerabilidad. Y causa 647.016 de daño a los enemigos dentro de un radio de 5 metros. Está muy muy bien. Y luego el látigo de tormenta de rango 2. Que lo que hace es que los disparos hacen que caiga un rayo sobre un enemigo. Lo que infligirá 305.603 de daño. Esto es un PER de rango 2. Y fijaros el daño que hace. Látigo de tormenta ha sufrido un busteo muy muy considerable. Y de revólver llevo el afortunado, creo que se llama. Que no lo estoy usando, la verdad. Los disparos críticos rebotan hasta en 4 enemigos dentro de un radio de 8 metros. Y infligen el triple de daño de base del arma. Pues mira, ¿a qué se le va a hacer? No está mal, no lo voy a usar. Punto crítico. Lo que nos hace es aumentar la probabilidad de infligir un disparo crítico en un 20%. Bueno, pues tampoco es interesante. Vamos ahora a lo que sí lo es. Casco. Y ahora os cuento por qué esta build es una auténtica bestialidad. Porque tiene la bonificación de conjunto del set de buscadores de calor. Que lo que hace es que, tras detonar una bomba térmica, se desplaza hasta el objetivo con menor salud en un radio de 25 metros. 25 metros es cubrir medio mapa. De esta forma, bomba térmica inflige un 50% menos del daño y se puede encadenar hasta 3 veces. O sea, con tirar una bomba térmica, puedes llegar a afectar a 3 enemigos y hacer un 50% de daño. A uno le hacéis el 100% y a los demás les haces un 50%. Es una bestialidad. No me digáis que no. Luego, las bonificaciones de la propia armadura. Los perks son brutales también. Bien, reacción térmica. Es bestial. Usar la habilidad provoca que el siguiente disparo acertado inflija 130.074 de daño en un radio de 1 metro y medio alrededor del objetivo. ¿Vale? Matar a un enemigo con esta habilidad. Otorga un 30% de bonificación de poder de anomalidad durante 3 segundos. Pero esta habilidad se refiere a la bomba térmica. O sea, vamos a tener un 30% más de daño por cada enemigo que matemos con la bomba térmica. Vosotros podéis imaginaros la bestialidad de daño que podemos llegar a acumular. Luego, balas listas. Es un perk que le he puesto yo, evidentemente. Los enemigos afectados por la habilidad sufren un 30% más de daño. Me interesa que pillen más. Este perk lo han nerfeado. Antes era un 40, ahora es un 30. Legado del rayo me parece un perk defensivo súper bueno. Ya os dije que estaban muy orientados en el ámbito defensivo y es que esto se nota un montón. Lo que hace es que te cargas con un rayo anómalo que inflige 340.546 de daño cada 8 segundos a 3 enemigos que estén en un radio de 10 metros alto alrededor. Pues es un daño de gratis que a lo mejor un perforo pequeño que te está dando por culo y le pillas con esto le vas a destruir. De verdad, haces muchísimo daño. Y esta habilidad también se basa en el poder de anomalía. Así que a más poder de anomalía, más daño vamos a tener con Legado del rayo. En el pecho de buscadores de calor llevo evidentemente trampa de fuego porque esta es nuestra forma de hacer daño. De verdad, es nuestra forma que vamos a tener de hacer daño en la build, lo vais a ver. Al usar la habilidad de bomba térmica en un objetivo marcado o que ya sufre quemadura, se crea una explosión que inflige 239.667 daño en un radio de 4 metros. Vale, esto es un daño en área que vais a empezar a ver que los enemigos explotan como palomita en microondas. Empiezan a explotar en área, es brutal. Pompeya lo que nos garantiza es tener dos erupciones en vez de una. Pues oye, está muy bien. Los Quijotes de buscadores de calor, que me hace mucha gracia que se llame Quijotes. No sé si les han explicado que Quijotes en España tiene otra connotación. Pero la verdad es que me gusta, que son los pantalones. Lo que nos dan es granada térmica. Cuidado con esto. Con sobrecalentamiento. Al consumir efectos de estado con la habilidad, tu arma se carga con un proyectil de anomalía explosivo que se lanzará en el siguiente disparo. La explosión del proyectil tiene un radio de 4 metros e inflige 105.068 de daño que aumenta un 5% por cada efecto de estado consumilo. Se acumula hasta 10 veces. Con esto lo que vas a tener es disparas, o sea, metes el fuego, consumes el efecto con el sobrecalentamiento y vas a tener 105.000 de daño. 105.068 de daño, perdonadme. Luego, le vas a hacer otra bomba térmica y se va a acumular un 5%, con lo cual será casi 120.000. Otro 5%, se acumula hasta 10 veces. Puedes llegar a tener un daño disparando una sola bala que es bestial. Luego, evidentemente, si vamos a ir a full bombas térmicas, diversión doble es fundamental. La habilidad puede afectar a dos objetivos. O sea, vamos a tener una bomba térmica que se divide en dos, que luego se divide en seis. Bestial. Guanteletes buscadores de calor es muy interesante porque lo que nos da es que la habilidad se puede usar dos veces antes de activar el tiempo de recarga el sobrecalentamiento. O sea, tenemos dos sobrecalentamientos, con lo cual el efecto este de acumulación es mucho más fácil de conseguir. Frenesilla meante, por su parte, nos garantiza tener dos bombas térmicas, con lo que estáis imaginando la locura que puede ser. Tengo dos bombas térmicas que afectan a cuatro objetivos y luego que afectan a otro y se pueden aplicar otras tres veces. O sea, es que es tirar dos bombas térmicas y que empiece a explotar los enemigos alrededor sin tú hacer nada. Más alcance de ceniza, lo que nos garantiza es aumentar el alcance de la habilidad de explosión de ceniza un 50%. No la vamos a usar, pero oye, ahí la tenemos. Y las botas de buscadores de calor, lo que nos garantizan con pasión abrasadora, es un perk muy interesante, la verdad. Hay un 30% de probabilidades de volver a provocarle al enemigo ha afectado todos los efectos de estado que consuma sobrecalentamiento. Esto implica que si yo, por ejemplo, consumo la quemadura, hay un 30% de probabilidades de que yo al activar sobrecalentamiento se vuelva a quemar. Con lo cual, si le tiro una bomba térmica, se activa trampa de fuego. Estáis viendo que es todo el rato lo mismo y pa, 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 venga a hacer daño, venga a hacer daño, venga a hacer daño. Luego tenemos caza de capitanes, que nos aumenta el daño contra enemigos de élite un 16%, que eso nos va a venir bien, vamos a tener mucho daño, creedme. Una vez soltada tremenda chapa, porque hay que explicar muchas más cosas que antes con los árbol packs, vamos a venirnos a planta química y os vais a reír, creedme, porque es que esto es un desmadre, o sea, lo vais a flipar. Yo ayer estuve ayudando a mi chica empezando el juego y fui con esta bill y, madre mía, qué bestialidad. Bueno, quiero enseñaros en primer lugar el martillo del alba, que es alucinante lo bien que funciona y lo espectacular que es, y luego ya empezaremos a jugar normal. La forma de jugar es, mirad, le cae el martillo y fijaros, ¿eh? Cómo se divide, os lo he dicho, ¿veis? Y va hacia ellos. Bueno, vamos a empezar a tirar bombas térmicas y, fíjate, pum, pum, la consumo y ahora empiezan a dividirse. ¿Qué no queréis? Pues no pasa nada. Tenemos tanto daño con la erupción que no hay ningún problema. Al capitán, las dos bombas térmicas, lo recargamos. Y fijaros, ¿habéis visto cómo se me ha recargado el tiempo de recarga otra vez? Se me ha reseteado. Eso es por el efecto de conflagración, si no me falla la memoria o algo así. No importa. Si es que da igual. Consumimos el efecto y ya tengo otras dos bombas térmicas. Es que estás teniendo todo el rato las habilidades. Es una auténtica pasada. Bueno, como estáis viendo, no pueden hacer nada los enemigos. Es que no les da tiempo. Tiramos la erupción. La erupción la tenéis que usar para hacer mucho daño a algún jefe o algo así. Y luego, pues este, el perk este de ocaso, pues lo tenemos porque nos apetece ser... Mirad, mirad, mirad cómo va hacia ellos el rayo, ¿eh? Y ya, boom, se queda ahí y lo mata. Y este, pues me lo voy a cargar yo porque puedo. O sea, el daño ese hace un... Hace... El rayito este hace muchísimo daño, la verdad. Parece que no, ¿eh? Pero 810.000 y encima hacer daño en área es una auténtica pasada. Vamos a ir por arriba. Sabéis que es mi parte favorita ir por aquí arriba. Tiramos un rayo de estos para reírnos. Y fijaros cómo aumenta el radio, ¿eh? No pasa nada porque ahora este quiere hacer algo y ya está muerto, ¿sabéis? Pero bueno, mirad, mirad. Le sigue afectando el rayo, ¿eh? O sea, es que es de vencial, os lo digo en serio. El rayito, todo lo que tenemos, se ha sobrecargado las habilidades, con lo cual las volvemos a tener. Tiramos la erupción. Fijaros el daño que tenemos a un solo enemigo con la erupción. Es criminal, realmente. Y además, como tiene bastante radio, la bomba térmica se acumula y no hay ningún problema. Va hacia el rayo, le está reventando el rayo, realmente. Tener en cuenta que estamos en una expedición de rango tocho ya, ¿eh? Estamos en un rango tocho. Mirad bien el rayito, a ver si le fuera. Va a ir hacia él, cada enemigo ha afectado y se lo ha cargado solo. Con el sobrecalentamiento tenemos muchísimo daño, aunque parezca que no. Tenemos bastante dañito con el sobrecalentamiento. Estoy intentando tirar la erupción, pero no, no importa. No importa porque realmente hacemos así y ahora mueren todos, que es lo que mola. Esto, esto, ahora, aquí, aquí, aquí se puede liar partísima. Si les pilláis todos agrupados, es pum. Tiramos todo, sobrecargamos otra vez y ya tenemos otra vez las bombas térmicas. Con lo cual estamos tirando todo el rato. Como tenemos tan poco tiempo de recarga con las bombas térmicas y sobre todo con el sobrecalentamiento, te garantizas de que está todo el rato activado. ¿Veis el perk este que tengo, que es como una especie de granadita? Ese es el de consumir los efectos con el sobrecalentamiento y nos aumenta el daño. Es ese. Bueno, con la bomba térmica, perdonadme. No pasa nada porque hacemos así, pum, pum. Y vais acumulando el efecto, ya no hay ningún problema. No tengáis miedo a ninguno. Al igual que casi siempre os solía decir que aquí teníais que tener cuidado. Ahora ya no, ahora ya da igual todo. Tiramos el sobrecalentamiento y otras dos bombas térmicas. Pues vale, tío. Lo bueno del perk este de augurio es que tienes un daño garantizado muy bestia. Mirad, 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 mirad. Es que hace mucho daño el perk este. Hace muchísimo daño. Me gusta planta quimedia. Sabéis que es una de las expediciones que más me gustan. Sobre todo, mirad, es que cuando tiras el rayo bien, haces un dañito en área ahí que es ilegal. Mirad, mirad, mirad las bombas térmicas como se dispersan solas. Es lo bueno de esta build, que no necesitas ser ni bueno ni nada para hacer un daño en área. Y las bombas térmicas se van dividiendo ya solas. Evidentemente hay que potenciarlas lo máximo posible. Es nuestra forma de hacer daño. Aunque con la erupción últimamente, las últimas veces que he estado jugando con esta build, es con lo que más daño he hecho, con la puta erupción. La erupción parece que no, pero tiene daño. Fijaros ahí el perk este de trampa de rayo, creo que se llamaba, o algo así. El dañito que hacemos también. Cuatro bombas térmicas que han explotado ahí. Ahí tiramos una erupción ahí. Y otra aquí. Y ya están todos muertos. Es que no pueden hacer nada. No le he dado. Está un poco lejos. Todavía lejos. Ahí debería darle. Consumimos el sobrecalentamiento para activar todos los tiempos de recarga, aunque aquí nos lo va a recargar automáticamente. Si es que no importa. Ya me refiero. Ya vais a ver que los capitanes de aquí de la derecha, salvo que nos congelen, porque ya sabéis que estos son los cabrones de congelar del tirón. Con lo cual siempre recomiendo que vayáis tirando ahí el rayo de fuego para buguearles lo máximo posible. Bueno, los capitanes están mega ultramuertos. Coño, sale un capitán por aquí ahora. Pues no lo sabía. Lo mejor es que se ha teletransportado, porque no me suena que salga un capitán ahí. Bueno, me voy a cargar con la erupción, así que no hay ningún problema, la verdad. ¡Pum! Todos muertos y todos muertos. Ya he visto que no... Si es que da igual. No es relevante el daño que te hagan. Tenemos tanta recuperación de vida y tanta armadura que no importa. Así que bueno, esta es la vil. O sea, es que es una auténtica pasada. Es un paseo. Estamos en categoría de Apocalipsis 19. Teniendo en cuenta que la máxima es la 24. No veo yo que vaya esta vil a ir muy mal, realmente. Hay una vil que tiene pinta de ser así con el daño de... Que tiene pinta de ser así con el tema de la garra este de ceniza. Muy interesante, así que la quiero hacer. Porque es una vil de armas con el piromante. Que creo que las han potenciado bastante. Así que la quiero probar. Evidentemente la subiría al canal en cuanto la tenga montada. Pero quería subir esta vil. Que hay mucha gente que me ha pedido una con el piromante. Con las otras dos vil. Ya he subido con el tecnomante y con el destructor. Ya he subido y las tendré que actualizar ahí. Evidentemente. Pero con el piro quería hacer algo. Fijaros, ¿eh? Como ha aumentado el daño ahí. Bueno, los perros por los alfa ni lo van a contar. Aquí no hay ningún problema. Perfecto. Que si os escapan los perros por los alfa no pasa nada. Ya está muerto. Y luego... Si vamos haciendo así, mirad el rayo. Va solo, ¿eh? Es que es la hostia. Mientras el enemigo esté ahí, va a ir solo hacia ellos. Evidentemente tiene un tiempo de cooldown. No se va a aplicar siempre. Pero ya me entendéis. A ese sí. Este mastodonte que se creía que iba a hacer algo, la verdad. Pero no. No es posible, hijo. No vas a hacer nada. Tiramos más. Y otro dos más. Y fijaros. Como tenemos un 100% más de penetración de resistencia permanentemente. Por lo que parece. Pues estamos todo el rato reventándoles las inmunidades. Mirad, 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 mirad. Me encanta como se vuelve loco el juego intentando pillar todo el rato al enemigo. Es bastante risa, es la verdad. ¿Qué vienen estos así? Pues nada. A por ellos. Ahora se derivan a esos dos. Y ahora mirad, pum. Lo vuelvo a consumir. Y otra vez, pum. Y ahora, pues... ¿Qué queréis hacer esto? Pues venga, se lo tiramos. No hay ningún problema. Se vuelve a consumir otra vez. A este le tiramos una erupción. Es que el rayito este quita, ¿eh? El rayito ese quita mogollón. Aunque no lo parezca. Vale, ya nos hemos cargado a todo lo que había. Cogemos munición. Porque esto está bastante done, la verdad. Y a la madre de la prole esta. La guardiana de la prole, si no me falla. La vamos a puto reventar. O sea, lo va a intentar, ¿eh? Y me va a parecer bien que lo intente. Pero no creo que lo consiga, ya veréis. Venimos del tirón. La erupción. Eso la metemos así para que no se tiren las inmunidades. Le metemos otra erupción. Le volvemos a tirar esto. Y ahora ya tenemos las otras cuatro bombas térmicas. Tiramos el sobrecalentamiento para cancelar las habilidades. Y ahora, una bomba térmica para allá, otra para allá. Y la madre de la prole está mega muerta. Y ahora, pues con las erupciones, yo os recomiendo que si queréis ser defensivos con esta build, no hace falta. Porque ya estáis viendo que... Pues mirad. Están muriendo los pérforos sin yo hacer nada, prácticamente. Están muriendo los pérforos, entonces si queréis ser defensivos, pues podéis hacerlo. Ahí está, pumba. 48.000 módulos, expedición facilita. Y esto funciona igual de bien en Taria Gratar, que lo he estado probando para farmear armaduras. Así que no hay ningún problema. Ya os lo digo. Vamos a ver qué nos dan. Porque tampoco creo... Vamos, no creo que nos den nada. En el sentido de que ya lo hemos hecho todo lo que queríamos. Y ya tengo las armaduras que quiero. Por lo menos para esta build. Y me gusta que hayan metido variedad y que no sea todo el rato la de la Kari. Porque sí que es cierto que la de la Kari era muy predominante. No había otra build que usar realmente. A ver qué me han dado. Manos del reforjado, evidentemente. Siempre me van a dar manos del reforjado. Yo ya lo he asumido. Pues son bastante buenas, la verdad. Y bueno... A ver, sí, no. O sea, son buenas, porque son buenas, pero tampoco es que sea la panacea, ¿eh? Así que no os creáis que me ha tocado la lotería. No, ni mucho menos. ¿Están bien? Ya está. Dejémoslo ahí. Pues ahora vais a ver el daño que he hecho. Realmente vais a ver el daño insanísimo que se puede llegar a hacer con esta build. Y sobre todo en cooperativo, esta build tiene que ser la puta risa. Imaginaros dos piromantes con esto. Los demás no juegan. Cogen la cámara, como dice el señor Raven, y a la a disfrutar. Como he dicho, trampa de fuego es... Normalmente suele estar rellido entre trampa de fuego o erupción. El daño máximo. Es que trampa de fuego es una bestialidad. Y luego ya estáis viendo el daño que podemos llegar a hacer. Granada de escopetero, las muertes, pues todos los enemigos. O sea, hacemos muchísimo daño. De verdad. Es una auténtica pasada. Así que si estabais esperando una build con un piromante para hacer el mismo daño que hacíamos antes. Pues esta es. Realmente aquí la tenéis. Esto es una bestialidad. Mucho más daño que la que me visteis usar en el directo. Así que espero que os haya servido. Que la uséis y que a ver si me digáis si os mola. Porque de verdad que yo creo que es muy top esta build. Sobre todo con las armas y las armaduras. Las tenéis que configurar como yo. Y ya está. Habéis ganado. Así que muchísimas gracias. Habéis llegado hasta este punto del vídeo. La verdad que me gustaría que compartieses este vídeo mogollón. Que le dieses muchos likes. Que comentáis todo lo que queráis. Tanto de ideas de builds como otras cosas. Ya sabéis que no hay ningún problema. Si queréis que el canal siga creciendo. Agradecería que consiguierais la posibilidad de suscribiros. Y si os suscribís. O si estáis suscritos ya. Que le daréis el botón de mostrar todas las notificaciones. Para que yo cuando suba un vídeo. Plink. Os salte una notificación. Y podáis ver el vídeo nuevo. Así que. Muchísimas gracias por estar conmigo aquí. Un día más. Por ver el vídeo. Porque os iba la información. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Home.